Bueno, Roberto, una pregunta. El matex partido, el matex equipo que la semana pasada iba a guañar 2-0 al que era líder, Orihuela. ¿Cómo es potente el de que huí contra un equipo que ahora no había guañado un segundo a B en esta temporada, la X4-3-1? Tiene nada que ver. En esta ya tiene potencial para estar arriba. Yo creo que es una opinión generalizada de toda la categoría. Y todos sabíamos que era cuestión de cogerle el pulso a la categoría y el equipo este al final va a estar arriba. Solo con la calidad individual que tiene, que es la que marca las diferencias, el equipo en el momento que coja la onda va a estar arriba. Nosotros yo creo que hemos sido un partido muy digno, a pesar de lo que pueda indicar el resultado. Porque haya visto el partido, nosotros hemos tenido tantas ocasiones claras como en esta ya. Lo que pasa es que en la finalización hemos estado muy desacertados. Hemos contabilizado hasta cuatro manos a manos con el portero, que no es fácil. Quizás defensivamente hemos vuelto a tener muchos problemas, sobre todo por el centro. Nos han cogido muy fácil la espalda, con Paco Alcácer y también en segunda línea Adrián. Y eso pues ha permitido que el mes falla también nos llegara con claridad en dos o tres ocasiones. Lo que pasa es que la efectividad de ellos ha sido el 70 al 80% y nosotros no hemos convertido ocasiones de la empujadas. Yo creo que ahí ha radicado, ahí ha estado la clave del partido. Eso y algo que no hay que pasar por alto. Que hay dos jugadas claves que es un penante a favor nuestro, que no quita el árbitro. Y una expulsión muy clara del pardo, según el reglamento, ahora mismo, yo creo que el árbitro lo tiene que saber. Porque para eso hacen las reuniones que hacen. Cualquier mano, por involuntario o voluntaria que sea, es tarjeta. Y era la segunda tarjeta del pardo y no la expulsaba. No había quedado en 35 minutos de la segunda parte. Es decir, que no quiero poner como expulsar el arbitraje, pero que ha ayudado a que ocurriera lo que ha ocurrido. Todo suma, aquí todo suma. Pero la clave ha estado fundamentalmente, a margen de estas dos jugadas puntuales, que podían haber cambiado el signo del partido. La clave ha estado en que sin estar ya ha tenido mucha efectividad. Y nosotros, a pesar de que hemos creado muchas ocasiones y muy claras, sobre todo teniendo en cuenta que jugamos fuera de casa, nos ha faltado definición.